pero puedo por qué no para hacer vídeo porque para ser vídeo pues haces otro no puedo parar el vídeo no no que por qué lo para antes has hecho otro vídeo y ahora otro si no lo para si no si no acabas un vídeo y comienzas otro dios tú se va descongelando un escar vale julio va muerto voy a por caer ahí porque va a caer un montón de gente bueno que yo voy a ir a parque se está derritiendo qué te pasa chato no puedo qué es eso que alguien tiene la espada esa del infinito y está chetadísima no está chetadísimo loco ahora tío te da muchísimo escudo más o como que te va regenerando la duda lol como cuánto me va regenerando de poco un poco creo que puede llevar hasta 200 y 1000 ah pues sé que está chetada ahora sé dónde aparece hostia que estáis todos vivos y mi vecino ahí hay sólo que no saben ni casi jugar o le dio el partido que te da el mejor luz del mundo que a la que había caído otro tío no son directamente los dos días de la suerte pues podría ser sabes una teoría que tengo yo que en cada partida están mira por ejemplo están el mismo número de armas del mismo color de ese tipo de armas sabes el mismo número de esto pero te sale aleatoriamente siempre hay el mismo número yo creo que es así yo creo que es así yo creo que es así pero tiene poner un arma que esté tan chetada como eso solo haya uno en todo el mapa no es más difícil que encontré una llama claro si fuese que te toque aleatoriamente por los mapas pero no siempre en pico polar pensaba que se le había caído ojalá yo me voy a salir porque mi vecino no tiene arma ni está haciendo nada está caminando por la vida yo me voy a salir es heidi no esperame pero un poco a ver si se cae se suicida pues yo ya me he salido una cosa de... ¿cuántos años tiene? no sé pero va a cuarto ahhh 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 ¿no en este cole? sí ahhh cuarto B o cuarto A pero que idea vale 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 se va a morir vale ya que como el rock se ha suicidado como el rock ¿todavía se los ves en el patio? ¿qué? o sea vez se los ves en el patio eh no lo sé eh no lo sé normalmente no lo vea porque tío tío a para saber cuántos niños hay a ver 6 vale 12 12 clases en total pero no en todas las clases hay el mismo número de niños ¿sabes? así que no puedo calcular exactamente cuántos hay bueno aquí voy a terminar el vídeo y adiós después de que seふ 20 21 22 24 Gracias.